La verdadera importancia de los exámenes médicos ocupacionales radica en la realización del diagnóstico de condiciones de salud de su población trabajadora, donde pueden visualizar la distribución demográfica, los riesgos a los que están expuestos sus colaboradores y las patologías encontradas en ellos. Si la empresa es de sector agrícola, hacer un examen específico y con énfasis en algunas patologías, incluyendo exámenes de colinesterazas, para mirar el grado toxicológico de la sangre por contaminación de los agroquímicos. Si la empresa es sector alimentos, sector construcción, sector minería, todas aplican a hacerse el examen de ingreso. Cuando la persona lleva un tiempo determinado en la compañía, es necesario realizar un examen periódico. El riesgo es inminente en cualquier tipo de labor, pero en un municipio como Urrao existe un gran número de personas que se dedican al campo y están expuestas a la intoxicación con agroquímicos, por ejemplo. La idea es que estén o no vinculados a una compañía, utilicen los implementos de seguridad para prevenir diferentes enfermedades o accidentes laborales. El tema de los manejos de agroquímicos es muy fuerte y puede traer consecuencias de cáncer y enfermedades respiratorias crónicas que de no ser tratadas los pacientes con un número de exposición sin cuidados, sin elementos de protección personal adecuados, se pueden poner un grado de complejidad. Ahorita aprovechar toda la oportunidad que tiene el municipio con el impacto del tema de cultivo de aguacates, que podemos tener empresas legalmente constituidas, llevar acuerdos con todos los empresarios a cumplir esta ley, esta norma. Ahorita aquí tenemos formas de hacer los exámenes médicos ocupacionales, hemos tenido muchas brigadas con diferentes entidades que nos apoyan y ya es como todo hacer el seguimiento adecuado. El artículo 348 del Código Sustantivo del Trabajador expresamente establece que los empleadores deben hacer practicar los exámenes médicos a su personal y adoptar las medidas de higiene y seguridad indispensables para la protección de la vida, la salud y la morbilidad de los trabajadores a su servicio. Ya es decisión del empleado exigirlos al terminar la labor en la empresa.